Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho En tus ojos si estás junto a ti Pero que piensa que tal vez no hay nada Yo estaré lejos de aquí Bésame, bésame mucho 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 Bésame, bésame mucho